Oye muchito, te quiero mucho del corazón, te quiero mucho, te quiero mucho de tener el piecito de mi campeón. Déjame darte un besito, chiquitito y juguetón, levantame tu piecito pa' besarte cabellón. Ay, qué bonitos, son sus piecitos, pues parecen llenos de carnecita, esponjaditos, bien gorditos. El Aymar, qué chulo, muy padre. Papá, 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 pap boca, te van a regañar, papá, 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 a ver, a ver, vamos con las clases, vamos con las clases, tata, a ver, tata, 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 tata. Aymar, ¿no vas a decir tata? Dime la verdad, dime la verdad, dime, la verdad, vas a decir tata, si o no, vas a decir tata, 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 tapá, tata, 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 papá, oye el perro está comiendo papi, el perro está comiendo, la perra está comiendo pareja oye papi, papi, papi papi papi